Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video tengo trayendo la reacción de la prensa europea y española acerca del gol y debut de Falcao. Entró y golazo del Tigre con el estreno en el Rayo Vallecano. Así que quédate hasta el final del video. Bueno amigos, la página oficial del Rayo Vallecano así tituló el gol de Falcao. Hay un Tigre suelto en Vallecas. Además, con esta imagen Falcao mostrando el escudo del Rayo, debut y gol del Tigre. Por su parte, Barque Sport desde Argentina publicó la misma imagen de Rayo. Con solo 12 minutos Falcao de meter su primer gol con la camiseta de Rayo desde México Invictos. Falcao no jugaba un partido de Liga de España desde hace 8 años con el Atlético. Acuérdense, 3 meses, 20 días. Bueno, pues hoy Falcao volvió y en su regreso necesitó apenas 10 minutos para abrir su cuenta en el campeonato español y estrenarse como goleador. Y vamos a España. Esta vez el chiringuito de Jugones tituló así el gol de Falcao. Estoy muy contento y agradecido. Palabra de Falcao al terminar el partido. Además, soñaba con saltar al césped y marcar. Por su parte, en España, el diario marca. Falcao asesta en el penúltimo zarpazo al arquero Michael. Seguimos en España con el diario As. Otro diario importante español con el Rayo 3 Getafe 0. Falcao pone la guinda en la fiesta. Esa fue la etapa del diario As. En Argentina, te dices por la pelota siempre al 3. El debut con gol para el Tigre. En la victoria 3-0 al Rayo frente a Getafe. Y bueno amigos, yo me despido con la página oficial de la Liga Santander con este tuit. El Tigre ya ruge en Vallecas. Bueno amigos, eso es todo. No olvides darle me gusta al video, comentar, suscribirte además. Decirme qué te pareció el debut del Tigre Falcao con el Rayo Vallecano. Nos vemos amigos, suscríbete. Chao.